Hola, soy Aldo Vega. Y yo soy Rodrigo Jara. Y juntos trabajamos en el bloque del decorador. Este es mi departamento nuevo y como verán atrás no tiene nada. La idea es poder generar un cuadro a través de algo que sea fácil y rápido de hacer. Y barato. Exacto. Cuéntanos Rodrigo, ¿qué madera le necesitamos para hacer esto? Bueno, para hacer este cuadro vamos a necesitar madera de 1x2. Pino cepillado. Exacto. Una tela. En este caso escogimos crea cruda. Que es un material que es algodón puro y que nos va a funcionar mucho mejor para que tome la pintura. Exacto. Para cortar la madera necesitamos una tingladora, un serrucho, obviamente... Un chamail. Exacto. Una escuadra para que nos pongan el pechito los cortes. Lápiz para poder generar los cortes. Tijera para poder cortar la tela una vez que la tengamos dimensionada. Y la estrella de esto es pintura. Ahora vamos a pintar en la tela una vez que está cortada. Voy a aplicar el primer que es una pintura blanca. Idealmente puede ser látex o es más del agua. Ahora vamos a hacer el bastidor para dar una estructura y que podamos colgar finalmente el cuadro en el muro. Para ello vamos a utilizar esta madera de dos por uno, la cual vamos a cortar con la ingledadora para dejarla justo a la media. Necesitamos tres tablas de un metro y dos de un metro ochenta. ¿Y por qué son tres? Porque vamos a poner dos en los extremos que no hay en la parte del centro para poder darle estructura. Como es un cuadro grande, que es un metro ochenta, se tendería a doblar. Ya, ahora que tenemos los cortes listos, ahora que Rodrigo ya se dedicó a hacer todos los cortes de la madera, vamos a empezar a armar el bastidor. Sí. Vamos a... Entonces aquí tenemos los tres que eran más chiquititos de un metro y ahí tenemos los más grandes que son de un metro ocho. Ahora tenemos el marco armado, le pusimos graba en ambos lados. Bueno, por acá. Es súper grande, de hecho yo creo que no cae en cámara. No. De hecho, pusimos este palo un poco hacia la derecha porque si no nos puede limitar un poco a la hora de colgarlo. Ahora vamos a buscar la tela para poder completar el proyecto. Tenemos lista la tela. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a aplicar la pintura. La idea es que vamos a utilizar colores fríos y colores cálidos. Los colores fríos los vamos a poner de base y le vamos a agregar acentos de colores cálidos. Qué bien. Muy bien, dale ya. Está súper líquida. Ahora vamos a ver cómo quedó el resultado de la primera aplicación. Lo voy a cruzar. Guau. Guau. Qué buena. Qué buena. Entonces ahora vamos a aplicar los demás colores para poder completar todo el canvas. A ver cómo quedó nuestra obra de arte finalmente. Ay, qué miedo. Ya. Sí. Poner la tela sobre el bastidor que ya hicimos previamente. Ahora pueden ver que quedó muy bonito el cuadro. Me encanta cómo se ve ya colgada en la muralla. Sí, se ve precioso. Me encantó cómo se ve. Aparte que el fondo le da como mucha más vitalidad al espacio y obviamente le va a bajar un poquito la temperatura ambiental del departamento. Sí, sí. De tomar asiento como que algo le falta todavía. Sí, quizá podríamos hacer un marco. Esa es una súper buena idea para el próximo video. Así que quédense atentos porque se viene mucho más contenido en nuestro canal. Sí, y síganos en nuestro blog y suscríbanse. Sí, suscríbanse aquí. Sí, síganos en nuestro blog y suscríbanse.